One, two, barabadu, ¿cómo lo llevas tú? Dindón, ponte en acción, verás qué sensación. El movimiento se demuestra andando y el cariño cocinando. ¡Dubidú! Marguiñano, ¿qué pasa? ¿Qué tienes ahí a la gente? Hombre, muy buenas, amigas, amigos y familias. Aquí estamos los dos, ¿eh? ¿Qué pasa? Aquí te conecte, que no se entera. Bueno, es que guapo este muñeco, ¿eh? Te quiero mucho, a ti también te quiero, sí. Venga, ahora, lo dejo aquí. ¡Ay, qué gracioso es! No sé dejarte con esta boca abierta. A ver, ¿dónde te dejo? Aquí, venga. Va, aquí. Y estate atento, porque te despistas bastante, así. Venga, que parece como que te has tirado del monte, ¿eh? Abajo, ahí, quieto, ahí. Me lavo las manos y arrancamos. Bueno, hoy es viernes, por cierto. ¿Y los viernes a dónde solemos ir? Al balcón. Hola, Carlos. Soy Andrés García de Cartagena. Me gustaría mucho que presentaras esta receta, que es una receta de familia, del abuelo de mi mujer, Loli, que hace más de 50 años que lo conocí, el hombre ya falleció. Tenía un restaurante, se llamaba el restaurante El Zorro, en Cartagena, la salida de Cartagena a la Unión. Y la receta es conejo al tomillo. Es una receta muy básica, muy tradicional, y que tenía mucho éxito y que nosotros seguimos manteniendo. La tradición y la hacemos de vez en cuando. Un saludo para ti y para todo Ancena 3. Muy bien, Andrés, perfecto. Bueno, restaurante El Zorro. Receta con más de 50 años. Conejo al tomillo. Pues lo vamos a hacer aquí, Andrés, y vas a ver que los sabores de Cartagena van a revolotear por toda España. Mira, eso es cosa mía. En un momento voy a arrancarme con esta receta que me pides. Y como es viernes, los viernes vamos a estar cocinando con una felicidad y una tranquilidad, sabiendo que el fin de semana lo tenemos de high. Pues arranco ahora, en un instante. Mirad qué bonita receta de esas de familia que nos pide Andrés García. Desde Cartagena. Una receta de conejo al tomillo. Tenemos un conejo troceado. Es una carne interesante la del conejo. Limpia, blanca, poco grasa, se digiere muy bien y se cocina muy fácil. Unos dientes de ajo, granos de pimienta, dos hojas de laurel, tomillo, una buena cucharada. Perejil, un brandy, vino blanco y unas patatas. Los ingredientes sencillísimos, ¿no? Pues vais a ver la receta cómo queda. Es muy lucida y como dice Andrés, que su suegro, que era don José Lucas, que tenía el bar, el zorro. Que esta receta era allí, era que se, bueno, que siempre se fundía. Ya no existe ese bar, ¿eh? Pero que era una receta que siempre todo el mundo la consumía con ansia, de lo rica que estaba. O sea que damos calor aquí, sazonamos el conejito. Yo lo tengo troceado, bien troceado. Es que es una carne que me encanta la del conejo, me encanta. Es tan limpia, tan blanca y tan saludable me parece el conejo. Les mando un cariñoso saludo a todos los criadores de conejos de España. A todos, un saludo muy cariñoso. ¿Eh? Porque hacen un producto de 10, de 10. Mirad, el conejo sazonado, a dorar. Así, en la cazuela, con 3 cucharadas de aceite, vamos a poner a dorarlo. Aquí, a fuego un poco fuerte, que se vaya dorando. De momento, le voy a añadir también 3 dientes de ajo rotos con piel ahí dentro. Mirad, así. 1, 2 y 3. 3 golpes dentro. Vale. Ya tenemos en marcha el conejo dorando. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer un majao. Vamos a hacer un majao con otros 3 o 4 dientes de ajo. Vamos a hacer un majao con la pimienta, el perejil y el tomillo. Venga. Ahí. Así, 3, 4 dientes. Así le voy a meter estos 4 dientes de ajo. Esto lo reservo. Esto también. Mirad, pelamos los ajos. Los pico un poco y al mortero. Así. Qué bonitas las recetas estas de fin de semana, ¿eh? Un conejito para poder hacer un guiso maravilloso para toda la familia. Y luego vamos a hacer un postre también. Vamos a hacer una mousse de chocolate y chantilly para rematar el fin de semana. Para divertirnos todos en casa. Todos en casa. Qué contentos estamos con el programa. Estamos dando unas audiencias extraordinarias. Estáis todos atentos. Eso me produce mucha satisfacción. Eso quiere decir que estamos comiendo bien. Lo más importante que nos puede pasar. Estar bien porque comemos bien. ¿A que sí? Venga. Los 4 dientes de ajo. Los pico un poco, así. Ahí. Ahí. Y ahora todo esto al mortero. Y me pongo a majar mientras se me dora bien bien el conejito. Ya tengo el ajo. El mortero. A la tabla. El ajo. Dentro. Los granos de pimienta. 8 o 10 granitos de pimienta. Dentro. Perejil. Dentro. Tomillo. Dentro. Le doy una vuelta aquí al conejito. Mirad cómo se está dorando. Hay que dorarlo bien, ¿eh? Así. Vais a ver qué rápido vamos a guisar esto. Y el bar, el zorro, se hizo famoso por este conejo al tomillo. Pues nosotros lo vamos a reivindicar aquí con armonía. Hacemos el majado. Va. Mientras eso se dora bien. Mirad qué pinta tiene estos trocitos de conejo aquí doraditos. ¡Qué maravilla! Es el momento de añadirle dos hojas de laurel. Dos hojas de laurel dentro. Le añadimos el majao que hemos hecho. El majao. Bueno, este fin de semana tenemos dos acontecimientos aquí en Bilbao. Importantes. La final del cuatro y medio de pelota vasca entre Pello Echeverría y Unai Lasso. Dos pelotaris como la copa de un pino. Esa es una que os recomiendo verlo porque es que es muy, muy interesante. Es brandy, mirad, ¿eh? Copita de brandy. Que se va por el alcohol ahora. Y luego el otro evento súper importante que tenemos el fin de semana. Después del partido de pelota. El derbi. Atleti de Bilbao-Real Sociedad. ¡Epa! ¡Eh, reala! Bueno, igual no me sale bien ninguna de las dos. Estoy yo por lazo en la pelota y por la real en el fútbol. A ver cómo resulta. Mientras se me va a poner el alcohol os va a contar un chistecito de fútbol. Dice que va un niño de 11 años al palco. San Mamés, por ejemplo. Cualquiera, ¿eh? En cualquier equipo. En este caso San Mamés. Un Rolex de oro. Un puro de esos de un 898 habano gordo. Y dice... Joder. Una copita. Y todo el mundo mirándole al chaval y dice... Chaval, tu padre dice... Mi padre está loco. Loco porque está en el manicomio. Está loco buscando la entrada, el Rolex y el puro. Bueno, ya se ha evaporado el alcohol. Le añadimos, mirad. Un vaso de vino blanco doble. Ahí. Mirad que... Mirad que encanto, ¿eh? Mirad. Y ahora esto lo vamos a cocinar a fuego suave durante 25-30 minutos. Tranquilamente. Y este conejo al tomillo va a estar de chuparse los dedos. Tengo estas dos patatas que las voy a pelar. Y las voy a hacer, no sé si daditos o palitos. Pero la prepararé para luego acompañar. Aquí que quede siempre un poquito de caldito al fondo. Para que con un buen pan poder untar. Cómo huele este conejo al tomillo. Va. Os recomiendo cocinar conejos este fin de semana, ¿eh? Porque vais a cocinar muy rico y muy barato. Mirad, tengo el aceite caliente. Y como dice el amigo Andrés... Vamos a cascar así unas patatas. Las voy a freír ahí en el aceite. Y las vamos a añadir aquí. Os había dicho 20-25 minutos. En 15 minutos, como estaba el conejo bien fritito con anterioridad, se ha hecho en un boleo. No le ha añadido nada de agua. Porque con el vino ese blanco que tenía, ¿veis? Le queda el caldito ese para poder untar ahí con un buen pan casero luego. Para pegarnos aquí. Bueno, una jornada gastronómica importante. En qué poco tiempo se hacen platos increíblemente interesantes. Como este que nos manda Andrés García desde Cartagena. El zorro. Un bar. Yo ya me hubiese acercado también. Si yo llego a tener 50 años más y hubiese acercado ahí a Tarragona y hubiese acercado yo al bar el zorro a comer el conejo este, como yo para estas cosas soy, un depredador. Total. Cómo me gusta comer. A freír las patatas. Una vez fritas, al conejo. Y una vez dentro del conejo, dos vueltitas, cuando estén fritas ahí dentro, dos vueltitas, dos o tres minutos y al plato. Cocinarme vais a triunfar. Ha llegado el momento de la verdad. A ver, mirad. Mirad esto lo que es, ¿eh? El conejo hay a punto. Mirad las patatas, ¿eh? Así, como dice el amigo Andrés García desde Cartagena. Ahí, que esto se ha convertido en una receta de la familia. Y puede ser de cualquiera de vosotros, de los que me estáis viendo. Una receta ideal para cualquier momento del año. Esto tenéis todo el año en el mercado. El conejo, las patatas. Apago este fuego, le pongo un poquito de sal a estas patatas. Mirad. Lo mezclo. Así. Ahí. Es que esto, claro. Claro, no me extraña que al bar del zorro iba todo el mundo y se acababan con el conejo. No me extraña nada. Perejilito. Apago y sirvo. ¿Qué importa saber quién soy? Ni de dónde vengo, ni por dónde voy. Solo quiero que me des tu amor, que me da la vida, que me da calor. Vaya platazo. Qué gracia me hace. Qué gusto me da. Un poquito de juguito aquí para untar. Venga, ahí, ahí me gusta esta gotita afuera. El perejilito. Y la ración la tenemos. Vamos con el resto. Pues lo tenemos ya. Estos suelen ser los días esos que terminamos de grabar y todo el mundo corriendo a hincarle el diente. Bueno, y ahora, para rematar esta maravillosa receta de conejo al tomillo, una mousse de chocolate con chantilly. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!